Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado, elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud, elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente, él es Carlos Motoa, este es Cambio Radical, este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón, Cambio Radical, si lo hace. Y el gobierno nacional no le ha cumplido los compromisos a los ganaderos de Arauca, ni con las vacunas, ni con los subsidios para este gremio, buscan ahora un nuevo encuentro con representantes del gobierno central para una solución. El gobierno nacional le ha incumplido los compromisos a los ganaderos del departamento de Arauca, hasta el momento no han cumplido con el primer compromiso de la vacunación. Hemos hecho todos los análisis, hemos revisado los compromisos que se hicieron en aquel momento con el ministro de Agricultura, inclusive con el ministro Iragorri y luego con el ministro Juan Guillermo Zuluaga. Y pues la verdad es que sí tenemos que decir con mucha tristeza, en nombre de los ganaderos, que estos acuerdos no se han cumplido, que estos temas que de hecho quedaron plasmados en un documento, como el tema del subsidio al 100% de la vacuna, no se ha dado. Ya viene nuevamente el ciclo de vacunación y los ganaderos al día de hoy no saben si eso va a suceder o no va a suceder. Las medidas de la fiebre aptosa han perjudicado a otros municipios del departamento de Arauca. Siempre se ha dicho en cabeza de la federación, de los comités, pues que la problemática que se presentó con la aptosa no solo es para unos municipios. Acá hay unos municipios muy perjudicados, por supuesto, que son los municipios de Sabana, porque no tienen la posibilidad de comercializar el maute y la vaca de saca, pero si lo vemos en un espectro más grande, pues todo el departamento ha estado perjudicado y pues algunos de estos compromisos que se habían hecho, se habían hecho para los municipios de Sabana y creemos que ahí no está siendo justo tampoco o no está reconociendo la afectación que tuvo el sector ganadero y la problemática que tuvieron los diferentes municipios del departamento. Los ganaderos del departamento de Arauca buscan una nueva reunión con el ministro de Agricultura. Bueno, hasta el día de hoy no conozco, no hemos hablado, si se vaya a hacer alguna medida de hecho. Lo que sí hemos buscado es una nueva reunión con el Ministerio de Agricultura, con el director del ICA. Estuvimos hace unos 15 días en Bogotá, de hecho, con el señor José Santos Ruiz, en representación del Comité de Ganaderos de acá del municipio de Arauca. Quedaron que hacíamos una reunión en los 15 días siguientes máximo y, infortunadamente, a la fecha no se ha concretado. No hemos podido volver a tener alguna respuesta de parte del señor ministro. De otro lado, el gremio de los queseros está prácticamente en la quiebra por el contrabando de lácteos. En estos días, el sector de los queseros, que también ha sido muy perjudicado también por el tema del contrabando, por todas estas problemáticas que se están dando, se está trabajando sobre un comunicado donde se sienta una posición. Esperaremos que sean ellos mismos quienes lo den a conocer a la opinión pública, pero sí se está trabajando sobre ese tema. Los ganaderos esperan que se concrete la reunión con el Gobierno Nacional para tratar los incumplimientos. ¡Gracias!